Lucasin que se salva por el momento porque tiene un vehículo destruido en su cara que lo protege Pero Cerol es tumbado finalmente por el enemigo La cosa empieza a arder, empieza a ponerse potente Tramp que aparece para bajarlo a Diego de B4 Vuela una de estos, se tira al suelo rápidamente y eso puede perder fuego todo Se puede ir la gente de Clowns y no Mercenarios y se explota todo, te lo dije Te lo dije, solamente queda uno y otro Ahí estaba, ¿qué queda? Queda uno Se van con 16 skins los chicos de Cerol's Rage 16 kills llevan Killer Y finalmente destrozaron el servidor, pero lo, cayó noqueado Y a 7 aumentó con los dos jugadores que tenían y están avanzando en la partida Obvio, con pocas kills porque se vieron mermados por una doble S increíble Acediándolos, pero se siguen manteniendo y ya están dentro del top 6 Esos dos jugadores que están ahí, es suficiente para el malo un problema Junto a B4 son los dos únicos equipos con cuatro integrantes Volver a ver a Lux y B4 los dos equipos que en su momento más dominaban es un poco nostálgico Te diría incluso Pero ahora acompañado de varias escuadras que también la están rompiendo todas A curarse rápido Kajowski Porque la pelea ya va a comenzar, la zona está avanzando Uy, casi se ha tomado la trapa Y bueno, acaba de caer la doble S equipo Uy, se van los chicos de Influence Range Y ahora queda solamente Federal para la gente de Influence Range Que seguramente va a perder la partida Está muy difícil mantenerse por uno Siendo que hay veis que todavía jugando en esta partida Que tienen en la roster al completo Mientras Federal conectaba a Sena Texas Federal era conectado Por otro lado, en el equipo KD Nos va Influence Range en la quinta posición Con 16 puntitos impresionantes Este mafioso y la gente de Alpha 7 Pasaron un mal momento Pero vuelven a quedar dentro del top Sea lo que le suceda Ya volvemos a seguir con ese dato que tirabas vos, Kevin No bajan de ese top 5 O sea, no están quedando en menos posiciones que esa Y esa es la constancia de lo que se hablaba Mientras Adrian trata de destruirlo Ahora mafioso podría llegar a conectar una de estas espectaculares Y así o así, justamente Para dejar a mafioso en el suelo Y solamente queda uno Equipos que ustedes también son ahora mismo Son los equipos que siempre están en la zona Pero Cuña va a ir a buscar Cuña no, no perdón Acuño, mirá Uy, que bien se la hizo ahí el Cuña Pero no encontró el botón de apiazo Tardó demasiado Y así es como terminan de rebando por acá A Vitu que busca la distancia también Si alguien no puede verse la cara con NBT Prepararán detos Tirarán en la cara Tenemos que lo que va a terminar sucediendo por acá Cuña que se iba a ir finalmente detonado por Cardo Sin Deluxe Y lo mandaba para Lobby NBT que se va a prender fuego Sale corriendo rápidamente NBT que tiene al adentro Intenta disparar Pero no No ocurre absolutamente nada NBT que está con la adentro nuevamente Cardo Sin Pero parece que lo están cubriendo muy bien Lo va a terminar bien NBT que se va a terminar robando NBT que se prepara Todos y tienen para Lupsi Para destruir el vehículo Tiene que tener cobertura Fíjense a Texas A Texas que es el último Termina desrimándolo Finalmente El jugador Lo tenemos que decir Y ahora quedan las potencias B4 Lups Y Alpha 7 Se nos pinchó Influence Rage Que venían con un montón de kills Igual los puntos que van a hacer En la partida son Un montón Pero No pudieron cerrarlo Como venían Porque si seguían Y ganaban la partida Ya llevaban 16 en ese momento No sé cuántas Veinticuantas Se hubieran hecho Sinceramente Aguantando A7 Se sigue manteniendo Dentro De De esa constancia De posicionamiento Y al menos confirmándose Un top 3 Que puede ser más O puede quedarse En top 3 B4 Y Lups Lups Muy beneficiado Por la faceta Del Super Weekend Que se juega en 3 El Ángel Porque demuestran Que es un equipo Fuertísimo En el Ángel En todos los El Ángel Dieron que hablar Decayeron un poco En Miramar Y en Sanhoc Pero En el Ángel Están muy potentes Todos hicieron Más de 10 puntos Por partida 14 11 Y obviamente La victoria de 30 A Vitu Y le acaban de llegar Ahí a Vitu Como te digo Mientras 3 Se dan el Ángel Y ahora tenemos a Cardo Sin Que estaba al lado De justamente Vitu Y Vitu 2K Pierde contra Cardo Sin El MVP actual De la competencia Si no me equivoco Cuidado con Cardo Sin Está más fuerte que nunca Nunca lo encuentran Mafioso Lo cargó En la tibura Y lo salva justo A tiempo Sea Dexa El Xenav ¿Y cómo? ¿Cómo lo vio a Cardo Sin? No lo sé Pero también lo castigan a Toiko Puede caer Lube Ya cayó V4 Nos quedan los dos mejores Y no te puedo creer Que se lleven este pollo Es una locura ¿Qué va a suceder? Alfa Se despierta Parecía que estaban Las cosas mal para ellos Pero demuestran Su poderío Demuestran de lo que son capaces Toiko ¿Qué deciste? De ellos Tiro una de estas Lo terminan bajando A hacer el texas ¿Dónde está el último? ¿Dónde está? Aparece mafioso en el fondo No termina de conectar Sigue oculto Lo están buscando Y lo vio Y la ganó Hicieron lo mismo ayer chicos Estos muchachos tienen partida Back to back to back Ay, ay, ay Si la terminan llevando El top 2 Quiere alcanzar el top 1 Pero si el top 1 sale segundo No lo vas a alcanzar más tampoco Vamos a un pequeño comercial Y ya volvemos Con más PNP del Brasil Muchachos Con más PNP del Brasil